Como colectivo transeúnte, hemos caminado juntos desde el 2010. A cada paso, descubrimos el teatro. Encontramos casa, familia, refugio y un lugar para expresarnos. Hemos andado hacia las jóvenes audiencias y hacia los más grandes a lo largo de más de 20 montajes y lecturas teatralizadas. A lo largo de estos 10 años de camino, hemos conocido a muchos creadores locales y nacionales de los cuales hemos aprendido a profesionalizar nuestro oficio y a continuar amándolo. Ahora, como les sucedió a muchos de nuestros colegas y amigos, nuestros proyectos han sido detenidos. Por un lado, se cancelaron nuestras temporadas de Tom en la Granja y Caos. Y por el otro, uno de nuestros más grandes proyectos, el Instituto de Arte Escénico INART, que ha tenido que cerrar sus puertas desde hace ya tres meses, afectando a cientos de estudiantes y más de 30 artistas que colaboran como docentes. En sus cinco años de vida, INART ha sido mucho más que solamente una escuela de artes escénicas para quienes la conformamos, docentes y estudiantes. INART es pasión. Familia. El lugar donde se construyen mis sueños. Es unir. Es soñar. INART es mi hogar. Vida. Es libertad. Realmente me siento como en mi casa. Es familia. Es vida. Es conocerte. Es un círculo de amor. Inspiración. Una odisea. Confianza. Una comunidad. Es mi segunda casa. Amor. Y reconstrucción. Es descubrimiento. Ha sido un refugio. Un lugar seguro para reír y llorar. Un hogar. Estos meses han sido complicados. Pero INART es una familia y hemos hecho hasta lo imposible para continuar. Clases virtuales, festivales en línea y muchas actividades más que nos han permitido estar cerca de las personas que queremos. La complicada situación económica por la cual atraviesa el país en este momento, pues también nos ha alcanzado. Es por eso que pedimos su apoyo para que nuestro proyecto pueda continuar. Ayudando a muchos jóvenes a tener un lugar donde puedan sentirse felices y en paz con lo que son y con lo que les gusta hacer. Su solidaridad nos ayudará a regresar en mejores condiciones, a optimizar los recursos y sobre todo a preparar los protocolos de sanitización que serán requeridos una vez que las actividades puedan reanudarse. Agradecemos muchísimo el esfuerzo que hace Voy al Teatro por brindarnos esta plataforma a las y los creadores de Jalisco y por supuesto a las personas que generosamente contribuyen con esta causa. Gracias. Gracias.